Tengo una herida que no se sana Puedo estar bien cuando me acuerdo que ya salga herida Tengo una herida que no se sana Puedo estar bien cuando me acuerdo de ya salga herida Aunque me vean riéndome así Por dentro no soy así Para sobrevivir hay que ponerse así Una sonrisa para ti Una sonrisa para ella Y la sonrisa mía hace sangrar mi herida La sonrisa mía hace sangrar mi herida La hierba mala no muere Y alguna tiene espina Espina peligrosa Como la que me dio Tienes a ser amigo Y a ese tú le da la mano Y es inventar la traición Se le olvida la mano que me dio Traición Cállate y cura tus heridas Amigo un beso en el bolsillo si no está roto Cállate y cura tus heridas Amigo un beso en el bolsillo si no está roto Mi mano le dio yo que comer Mi mano le dio que beber Confía en ese maldito julio y me mordió la mano Cállate y cura tus heridas Amigo un beso en el bolsillo si no está roto Que risa me da Cuá 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 Que diré a tu brujo que no sabe Cuá 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 Que risa me da Cuá 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 Todavía estoy vivo y estoy mangueando Dile a tu gente Que no sabe Hasta Jesucristo lo vendieron La traición mía La hierba mala no muere Y alguna tiene espina Espina peligrosa Como la que me dio Quien dice ser amigo Y a ese tú le da la mano Ese inventa la traición Y si a la vida La mano que me dio le tomé Traiciones Traiciones Estoy herido Traiciones Traiciones Cuánto me duele Traiciones 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 A nadie le gusta la traición Desde que le conocí Le vi la cara Sopechosa La malicia Lo agropaba Me descuido Si pon la espalda Y pon la espalda Me clamo el cuchillo Cállate Cállate Y cura tus heridas Amigo Un beso en el bolsillo Si no está roto Cállate Y cura tus heridas Amigo Un beso en el bolsillo Si no está roto Que risa me da Que dile a tu blujo que no sabe Que risa me da Dile que estoy vivo y estoy mandeando Que risa me da Que dile a tu blujo que no sabe Que risa me da Dile que estoy vivo y estoy mandeando Gracias